Bueno, estamos aquí de nuevo en el móvil de NOA, estamos con nuestro cronista y bueno, tenemos a Mirta y a Oscar acá atrás, nos estamos llevando. Mirta, sin mostrar la cara, sin nada, nosotros queremos saber qué pasó esa noche, el viernes a la noche o el sábado que ustedes entraron, eran cuatro delincuentes. Encapuchados. Encapuchados los cuatro, ¿no? Sí, sí. No quiero ni acordarme. O sea, pero ustedes estaban cenando, ya habían... No, estaba calentando la comida a las ocho menos diez. ¿De la noche? De la noche. Son las ocho menos diez, vamos a comer, digo, a mi esposo. Y bueno, y lo trajeron de rehén a mi sobrino que vive atrás. Ah, que vive atrás. El que me habló fue mi sobrino y como no le voy a abrir la puerta, cuando le abro la puerta, voy... Sí, sí. No, eso me... En mi casa estoy aterrorizada, voy a salir por esa puerta y tengo miedo. Tengo a alguien en la calle, atrás y tengo miedo. Estoy, estoy... Claro. Sí, sí. Y Oscar, y Oscar, a vos te aprietan, te golpean o como... No, 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 a nosotros no nos hicieron nada, nos hicieron tirar al suelo, nos encañonaron con el revólver. Dentro de todo, yo también miro la parte positiva. Claro. Que fueron buenos. Sí. Nos hicieron tirar al suelo, nos amenazaron, nos hablaban bien. Querían plata nomás, ¿no? Querían plata y arma. Se llevaron cuatro cuchillos de grandes dimensiones, que eran una navaja, querían unos cuchillos. Claro. Revolver no se llevaron porque le dijimos que arma no teníamos, nos pusieron toda la casa pata para arriba. Sí, sí. Y mientras estaba su sobrino con la esposa... Con nosotros, que yo no sabía nada. Ajá. Que estaba mi sobrino pobrecito ahí con nosotros. ¿Puede ser que la esposa de su sobrino esté embarazada? De cinco meses y una semana. La tuvimos que llevar al hospital después que se fueron ellos. Nos encerraron. Tuvimos que romper la puerta de la habitación. Ah, sí. Sí. Nos maniataron pies y manos y nos echaron llave a la puerta. Hubo que romper la puerta porque no nos podíamos quedar encerrados. Mirta, ¿y eran agresivos los delincuentes? O sea, porque querían plata, plata y plata, ¿no? Pero por suerte, Mirta, mirá lo positivo, por suerte que se conformaron. Yo tenía en la cartera dos mil pesos para los medicamentos. Sí. Me los llevaron. Mi esposo tenía mil en la cómoda y más plata. No tenemos más, exclamaba yo. De verdad no tenemos más. Usted como clamaba, como diciendo que tengan misericordia, ¿no? Misericordia y a la vez clamaba a Dios. Sí. Yo dije, si piensan que tenemos más, nos van a torturarnos. Sí que tienen más, porque en muchos casos pasa. Claro. Y han muerto porque no tenían más plata. Sí, sí, sí. Y Oscar, ¿vos qué sentías en ese momento? ¿Impotencia, Oscar? Pero, ¿qué te parece, hermano? Y aparte de las cosas que pensás, ¿cómo iba a terminar todo eso? Que no sabés cómo van a terminar con vos. Claro. Cuando nos maniataron y todo, ahí, ustedes saben que yo creí que me moría. ¿Saben por qué? Porque el corazón crecía desordenadamente. Le palpitaba fuerte. O sea, pum, 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 y como que se quería detener. Que yo soy hipertensa. Ah, mira usted. Y no había tomado las pastillas porque no era la hora. Claro, claro. Yo me ahogaba. Así que pasaron una noche, pero de terror, una película de terror. No, 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 no. De terror era poco. Y no quiero ni volver a eso porque estoy tan dañada que llanto y llanto y llanto y terror y de todo. Mirta, Oscar, tenemos entendido que a su sobrino lo ataron y le pegaban patadas a los delincuentes, ¿no? Sí. En la casa de él, primeramente. Ajá. Después lo trajeron de rehén para donde estábamos los otros. Entonces, en total, ¿tomaron de rehén a dos familias? No, no. A sobrino de Mirta. Tomaron de rehén a una familia. A una familia. A mi sobrino y a la esposa. Claro. Lo asaltaron primero. Y lo llevaron a él para que él me llamara, ilógico. ¿Quién es mi sobrino? Claro, claro. ¿Copió la puerta al llamar? ¿Quién es? ¿Quién es? Baby. Baby, dijo, porque él se llama Gustavo, pero nosotros le decimos Baby. Ah, la familia le dicen Baby, claro. Entonces, ¿le abro? ¿Cuándo le abro? Bueno. Estaban atrás los delincuentes, ¿no? Ah, cuando le abro el trindero, me acható. ¿La empujó? Bueno, me bajó así. Y no me miré la cara, y no me miré la cara porque te prendo un tiro. Ah, sí, la amenazaban que le iban a pegar un tiro. Sí. Y si estaba más con el revólver. Y apuntándole con el revólver en la cabeza. Ah, qué terrible. Nosotros pensamos que esto pasaba en Buenos Aires únicamente, pero mire usted, pasa acá ahora en Guanajuachú. Pero no olviden lo que les voy a decir. Sí. Esto se va extendiendo. Sí. Esto no lo detiene nadie. Esto empezó a pasar acá y va a avanzar. Claro. La policía, pobrecita, la gente las juzga. Pero la policía, ¿qué va a hacer? La policía los detiene, los lleva y al otro día están sueltos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y no es culpa de la policía. Claro. Y ahora, ¿cómo saldrán de esta situación? O sea, ¿el shock psicológico le queda? ¿El miedo le queda? ¿Qué te parece? Es un proceso. Pero ¿nadie les brindó una asistencia psicológica del Estado, del juzgado? No, nadie. ¿Nadie? Nadie. Solo salió por Radio Máxima y... Sí. Y qué más y el diario. Y bueno, yo digo que si sigo así, voy a tener que ir primero a mi médico de cabecera y que me derive un psiquiatra o un psicólogo. Claro. Porque vivo en Pastillada y tengo una desesperación. Tengo. Claro. Sí, sí. Imagínense en ustedes lo que es. Sí, sí, Mirta. Yo le tranquila, Mirta, que usted se puede desahogar. Yo le tranquila. Porque cada vez es peor. Yo cada vez que hablo de esto, no, no, no. No puedo, no puedo. Nosotros no lo sentimos mucho, Mirta, a Oscar, a lo que les pasó, la verdad que... Una cosa es contarlo. Claro. Y otra cosa es vivirlo. Sí, 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 sí. Y con semejantes cuchillos que tenían. Claro, claro. La verdad que lo sentimos muchísimo. Nosotros queríamos tener este relato de ustedes así, sin mostrar la cara, para que con el huaychú sepa que en realidad estamos en un gravísimo problema, el problema de la inseguridad. ¿Y sabe de qué me enteré? Un vecino me contó, me llamó. Y me llamó y me dijo, Mirta, ¿cierto que los asaltaron? Sí, sí, lo queríamos saber por tu boca. Y dice que la misma noche o a la noche siguiente saltaron en Cura Gordillo y tropas ahí cerca. Y son los mismos. Ah, robaron otra vez los mismos. Sí, en otra casa, dice. Esos días antes o ese mismo día. Claro, claro. Qué lamentable la situación, la verdad. Y aparte el terror que me quedó, ¿qué voy a hacer? Tendré que pensar así por el estado en que me encuentro. Vieron tantas cosas. Tenemos tres acordeones. Sí. Porque tocamos la música nosotros. Sí, eso es lo que piensan que van a volver por eso. Tenemos tres acordeones. Tres acordeones, ¿ustedes saben el valor que es? Sí. Los destaparon y los miraron. Ya saben lo que quedó la próxima vez. Pueden venir por lo demás. Claro. Y si estamos amenazados que si hablamos nos va a ir peor, la próxima vez pueden venir a llevar lo otro, cargar y hacernos daño. Porque hablamos. Nosotros esperamos que la justicia haga algo porque si ustedes están amenazados por cuatro delincuentes fuertemente armados, la situación de terror que pasó a la familia, y nadie hace nada. O sea, porque no la llamó ni el intendente, ni el jefe de policía, nadie, o sea, que acá no pasó nada. Los patrulleros vinieron, tomaron nota, todo. Claro, hicieron su trabajo rutina, pero después, olvidate. Exactamente. No, no, después no pasa nada. Claro, claro. Es cierto. Esto lo tiene que saber todo el país. ¿Por qué? Porque estamos desprotegidos como ciudadanos. Nosotros así como periodistas también, corremos el riesgo que también nos pase algo así o peor. Y nadie está libre. Claro, claro, que lamentable, lamentable. Esto avanza, esto avanza, grandes zancadas. Y Guayhuaychú lamentablemente sigue dormido. Sí. La gente sigue dormida. Pero bueno, nuestra función es poder publicar la verdad y lo que ha pasado y lo que está pasando dentro de la sociedad. Como tenemos acá en el... Y son de cerquita, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque estamos rodeados de delincuentes. Claro, claro. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Mirta, Oscar, muchísimas gracias por este relato. Desde ya le deseo lo mejor, que se recuperen pronto. Y que la justicia tome carta en el asunto. Porque si están amenazados, a ustedes los tiene que cuidar el Estado. A ustedes los tiene que cuidar el Estado, como corresponde. Como dice la Constitución. Y hay un montón de cosas para hablar. Así que bueno, que queda bien en claro. Esta familia sufrió una noche de terror. Y el intendente, muchas gracias. Y el jefe de policía también, muchas gracias. Esto es Gualeguaychú, en un invierno crudo, lleno de delincuentes. Y la gente sigue sufriendo. Así que gracias, Mirta. Gracias, Oscar, por esta charla. ¿De dónde nos vamos, Germán?